Hola a todos, yo soy Diana Díaz y hoy vamos a probar el Deep System de Kiara Sky. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. ¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Bueno, hoy he recibido este hermoso kit de Kiara Sky y quiero abrirlo con ustedes para que veamos qué es lo que contiene. El empaque me encantó, pues venía rosado y me pareció súper cute y súper cuidadoso su embalaje. Bueno, aquí está el kit y como pueden ver está súper súper completo. Este kit trae 6 envasecitos como de esmalte y trae 5 polvos. Este kit lo puedes encontrar en kiarasky.com y si deseas puedes usar mi cupón de COUNAS10 para obtener el 10% de descuento en cualquiera de esos productos. Además también traía esta cajita que dice que es el sistema reciclador del Deep Powder para no desperdiciarlo. Bueno, este no lo conocía. Antes había otra presentación o no sé si es otro diferente, pero este es una presentación nueva. Entonces vamos a abrirlo para conocerlo cómo viene. Algo que me gustó mucho es que una vez di mis datos se demoró 4 días en llegar. Ellos están en Estados Unidos, yo estoy en Colombia y se demoró sólo 4 días en llegar y eso me pareció súper bueno, me pareció excelente el servicio. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos este recipiente donde vamos a encruzar estas cucharitas y la verdad sirve para dejar caer el polvo sobre la uña y reciclarlo sobre la siguiente cucharita. Entonces uno usa una, deja caer el polvo sobre la uña y después sobre la otra cae y guardas otra vez en el recipiente. Aquí también tenemos las instrucciones. También es un manual súper chévere porque primero podemos ver acá todo el contenido que trae, que es cada tarrito que tenemos. Y por este otro lado podemos ver todas las instrucciones para las aplicaciones. Entonces arriba vemos pues como la preparación general y ya después vemos si queremos aplicar un color. Entonces nos da el paso a paso hasta el final y después podemos ver si queremos hacer un French. Aquí podemos ver cómo lo vamos a hacer. Para eso sí utilizaríamos el recipiente que acabamos de ver. Y finalmente sí vamos a utilizar gel polish o esmaltado semi permanente encima del deep powder. Aquí arriba también nos explica cómo hacerlo si estás trabajando sobre una uña natural o sobre unas uñas acrílicas o uñas artificiales. En la parte de atrás podemos ver algunos tips y trucos que nos dan para que nos quede una aplicación perfecta. Bueno, ahora vamos a mirar qué es lo que contiene en sí el kit. Este primero es el bond que lo que va a hacer es permitir que el producto se adhiera muy bien a la uña. Entonces nos ayuda a preparar la uña. Ya sabemos que previamente debemos a preparar la uña con una manicura en seco. Esta es la base y es la que nos va a dar la herencia del polvo. Es decir, coloco la base y luego inmediatamente vamos a poner el polvo sobre él. Aquí tenemos como el sellante. Este se aplica una vez que ya estemos terminando la uña. Y aquí de cuarto tenemos el top coat para dar el brillo. Recuerden que este sistema no necesita lámpara. Así que no se preocupen por eso. Este es el aceite para cutícula para terminar la aplicación y hidratar todas las cutículas. Y por último está el brush saver que es para limpiar las brochas. Cuando estamos utilizando este tipo de productos normalmente las brochas se manchan. Entonces aquí en este líquido podemos limpiar las brochas. Abajo tenemos los polvos. Y vamos a ver este primero. Es uno más bien blanquito y es de color natural. Natural es un blanco un poco opal como traslúcido. Y aquí podemos ver es ultra pulverizado. Lo que va a dar un acabado mucho más bonito. Después tenemos este otro que es el clear. Clear es totalmente transparente. Entonces cuando utilizamos un color normalmente lo tenemos que encapsular después con este para proteger. Y que nos quede el color, nos dure por más tiempo. Después vamos a encontrar un tono nude que me parece muy lindo. Esto para las personas que les gustan estos tipos de colores. Como más bien tirando a café o que se ve más natural en la uña. Está también súper súper en polvo. Todos son así. Y bueno, se ve que va a quedar muy bonita la aplicación. Después tenemos un tono rojo. Rojo súper vivo. Este me gusta. Vamos a probar con este. Porque la aplicación de los tonos que son más fuertes es más complicada. Digámoslo así. Porque manchan las brochas. Y porque obviamente hay que cuidar mucho los laterales y la cutícula. Entonces este va a ser uno de los de prueba. Para que ustedes vean cómo puede quedar. Y este me encanta que tiene glitter y ya viene como listo. No es glitter solo, sino que también tiene la mezcla del deep powder. Para poder que tenga adherencia en la uña. Aquí lo vemos. E igualmente miren que es súper súper polvo y brilla súper bonito. Este también lo vamos a probar. A ver cómo nos queda. Bueno, ya que vimos todos los polvos. Díganme en los comentarios cuál fue el que más les gustó. Bueno, ahora que conocemos todos los productos vamos a iniciar con la preparación. Ya preparé mi uña y voy a empezar aplicando el bon. El bon es una agüita. Ella no tiene nada pues como de viscosidad ni nada. Simplemente se aplica sobre toda la superficie de la uña. Y ahora voy con la base. Esta base tenemos que tener especial atención de llegar bien hasta el área de cutícula. Pero sin tocar la línea de cutícula. Entonces asegúrate de aplicarla muy, muy, muy bien. Recuerda que donde no apliques la base en ese espacio no te va a pegar el polvo. Así que sé muy cuidadosa. Ahora con el polvo rojo simplemente voy a sumergir mi dedo hasta cubrir totalmente con el polvo. Y luego cuando salga vamos a ver el polvo totalmente adherido a la uña. Entonces vamos a retirar el exceso de polvo sacudiendo un poquito. Y luego con el bledo vamos a pasar retirando el exceso. Ahora debemos repetir el mismo proceso para asegurarnos que quede muy pareja la aplicación. Entonces aplicamos de nuevo la base y volvemos a sumergir en el polvo. Igualmente retiramos el exceso y luego sacudimos con el bledo. Y ya vean la aplicación que es súper pareja porque este polvo me ha gustado mucho ya que es súper, súper menudito. Entonces vamos a retirar de nuevo todo el polvo con el bledo y ahora vamos a encapsular el color para protegerlo. Entonces como lo haremos vamos a aplicar la base sobre todo el color rojo. Teniendo cuidado porque la brocha se puede manchar. Entonces si necesitamos limpiarla vamos a sumergirla en el envase del limpiador de brochas. Y ahora sobre el polvo clear vamos a sumergir toda la uña. Este es el polvo transparente. Que va a evitar que cambie el color que acabamos de aplicar. Entonces ahora vamos a aplicar el sellante que es el paso número 3. Vamos a sellar para poder adherir bien el producto y que no se nos vaya a despegar cuando empecemos a limar. Una vez lo apliquemos y dejemos secar unos dos minuticos. Entonces vamos a empezar a pasar una lima de grano 180 o una esponji para pulir la superficie y quitar cualquier regularidad de la uña. Entonces una vez la tengamos lista vamos a limpiar con una gasita y alcohol. Y ya podemos de nuevo aplicar el paso 3 para sellar completamente de nuevo esta capa. Entonces debemos aplicarla de nuevo. Así ya tenemos listo y muy fijo el color. Lo podemos tocar en cualquier momento porque esto está totalmente seco. Ahora vamos con el top. El top no necesita lámpara tampoco y es el que nos va a dar el brillo y el finalizado de la uña. Tenemos que aplicarlo sobre todos los lados porque si no en esas partes se van a ver opacas. Entonces vamos a aplicarlo delicadamente sobre toda la superficie de la uña y llegando a todos los laterales, los extremos y el borde libre. Luego vamos a dejar secar la uña por 3 minutos antes de volver a dar la segunda capa. Ya con esta segunda capa va a quedar muchísimo más brillante y más pareja la aplicación. Igualmente se va a secar en unos 3 minutos y aquí vemos la aplicación como quedó completamente. Es súper súper fácil y hermosa. Si te gustó esta uña déjame el comentario para saber que te gustó la roja. Ahora vamos a hacer la aplicación con el glitter dorado. Entonces vamos a repetir todos los procesos como ya los vimos, aquí los vamos a hacer más rápido. Entonces vamos a aplicar el bond. Luego vamos a aplicar la base para después tomar nuestro polvo con glitter y vamos a sumergir nuestra uña completamente en él. Y vamos a ver cómo sale. Va a quedar completamente brillante y súper bonita la aplicación. Ahora debemos quitar el exceso de polvo pasando el bledo sobre la superficie. Y vean chicas cómo va quedando. Hermoso, hermoso, brilla súper bonito. Entonces ahora lo que haremos es aplicar la segunda capa de la base y repetir exactamente el mismo proceso. Entonces rápidamente vamos a aplicar la base y luego vamos a sumergir en el deep powder de glitter de nuevo para darle esta segunda capa y que nos quede más pareja la aplicación. Retiramos el exceso de polvo y luego vamos a pasar el bledo para quitar todo lo que nos haya quedado de más por ahí. Bien, bien, bien. Luego vamos a encapsular el glitter, entonces vamos a aplicar la base y de nuevo vamos a sumergir el polvo, pero ahora lo vamos a hacer sobre el polvo clear. Para así conservar exactamente el mismo color del glitter y que no nos vaya a cambiar. Sumergimos en el polvo y luego vamos a sacar el dedito, retiramos el exceso de producto y vamos a pasar el bledo para retirarlo completamente. Ahora pasamos el sellante también y vamos a empezar el proceso de limar. Vamos a hacerlo con una lima suave y vamos a pasar sobre los laterales, el borde libre y toda la superficie de la uña hasta que esté completamente listo. Luego retiramos el polvo y por último vamos también a pasar el sellante de nuevo. Recuerden que es dos veces antes de limar y después de limar. Una vez ya pasemos el producto, entonces vamos a ir a aplicar el top. Recuerden chicas que para el top coat también se aplican dos capas. Entonces aplicamos la primera, dejamos secar durante unos tres minutos y luego vamos a hacer la aplicación de nuevo. Esto va a garantizar que brille mucho más la uña, sobre todo esta que contiene glitter. Se va a ver mucho más resplandeciente y se va a ver mucho más linda. Entonces aquí estamos aplicando la segunda capa. Y listo, hemos terminado la aplicación y se ve completamente hermosa. Cuéntenme cuál de las dos les ha gustado más y si quieren conocer más de estos productos. Recuerden suscribirse a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. Bye!